Y cuando son las 6 de la mañana con 58 minutos vamos a establecer contacto en directo hasta el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Allí se encuentra Gabriel Terrazas. Hay información importante para compartir a esta hora de la mañana. Adelante, por favor. Efectivamente, Nicole, en este momento acaba de llegar ya el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz para darnos detalles sobre esta suspensión del paro cívico que ya es de conocimiento público. Para ello vamos a conversar con él. Escuchemos, por favor. La actividad cívica que está programada para el día de mañana con la finalidad de poder dar apoyo a nuestros hermanos chiquitanos que están pasando momentos muy difíciles, que están pasando una situación por la que los ha obligado a buscar ayuda y es la solidaridad del pueblo la que está haciendo llegar. Nosotros consideramos que la medida del paro al día de ayer, coordinando con el resto del país y en reunión que anoche vino el doctor Albarracín y el representante del CONAD en Cochabamba para darnos todo el apoyo en esta cruzada y así mismo fortalecer este movimiento. Decirle a la ciudadanía que estamos recibiendo el día de hoy todo lo que está la ciudadanía aportando, las instituciones sobre todo, y vamos a poder llegar al objetivo de cubrir aquellas necesidades que tiene el pueblo chiquitano para poder ayudar en esta desgracia que está pasando hoy día en nuestro pueblo. Presidente, hay una nueva fecha programada ya para lo que es el paro cívico que se tenía concretado para hoy miércoles. Sí, el día de ayer cuando nosotros conversamos con los sectores que conforman nuestro comité, ellos han dado su respaldo para que el paro se lleve en la medida que el comité pueda convocarlo. Por lo tanto, el compromiso va a ser resuelto en directorio para poder establecer una nueva actividad o nueva fecha. Y así, pedirle a la ciudadanía que llegue adelante, que estamos dentro de un momento especial en la democracia, que lo que ha hecho Santa Cruz el día de hoy de suspender ese paro cívico, responde a una necesidad de nuestro pueblo. Y nosotros hemos reafirmado el día de ayer con el Comité Cívico Nacional y con el CONADE, Muy bien, las palabras del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, hablando acerca de la suspensión de este paro cívico. No se va a llevar adelante mañana como se tenía planificado. Se solidarizan con el municipio de Roboré por los incendios forestales. Gracias por acompañarnos. Hay más en el día.